Ok, entonces como pudieron ver, pues ya dimos todos los regalos, aquí están los regalos de los niños, y ahorita pues queremos agradecer, o cada quien que diga unas palabras, a ver que es lo que tiene que decir, yo creo que vamos a empezar con Hilario Gracias por el regalo que me diste, pues es todo, o sea, muchas gracias, tú ya sabes Hilario, que pues aquí estamos, y cualquier cosilla, pues ya saben que cuentan conmigo, y por eso siempre los invito a ustedes también, para que vengan a convivir, a comer, y también que les haya gustado la comida, si les gustó lo que cocino tía Berta, si, muy rico, hermano, gracias primo, Gracias porque te amarra, pues el regalo que me diste, y el sombrerito, a ver, póntelo pues, queremos que te lo pongas, es que el hermano dijo que le había gustado el sombrero, le dije bien, yo apenas lo compré hace como 3 días, espero que me regalaste, que Dios te bendice, y que te protege, muchas gracias, tu trabajo, Dios que te ayude primo, si, muchas gracias, bonitas palabras del primo, si, no se si se acuerdan ustedes, que hicimos un video cuando el llego, recién llegó que le dimos, este, cosas que necesitaba, cobija, ropa, y todo eso, y miren, aquí está él ya, como, como más, como se dice, como más despierto, más sin miedo, no, que, como dice el dicho, como sin miedo al éxito, algo así, o sea, que vas para adelante, todo el tiempo vas para adelante, pues, ¿verdad? o sea, ya te sientes como con más confianza, antes, como cuando llega uno aquí, te sientes como más tímido, ¿sí o no? o sea, como que, que te sientes como con miedo, ¿no? ¿A dónde estoy? o algo, mira la diferencia, ¿no? pero ahorita, ¿cómo te sientes ya? mejor, tranquilo, mejor, ¿sí? ok, entonces, aquí está tía Berta, tía Berta pues, primeramente, agradeciéndole a Dios, ¿verdad? por la vida que nos da, y también, también que Dios bendiga a David, sinceramente, porque tuvo, pues, yo creo que nos dio a todos, nos dio, y, y entonces, pues, lo que yo digo que, pues, este año, pues, que sea de mucha bendición para él, para su familia, y gracias por darnos nuestro regalo, que Dios me lo bendiga, y, esas son mis palabras, no tengo palabras ok, ¿tía Berta? ¿Dermi? muy bien, queremos, este, agradecer, primeramente a Dios, que nos dio la oportunidad, de, primero a mí, de estar en este país, eh, la oportunidad que me dio, y la, y la bendición de tener a Santiago, y también, agradecer a cada uno de ustedes, que nos siguen apoyando, y también, a David, por darnos un detalle a cada quien, todos, este, nos quedamos con un recuerdo tuyo, y muchas gracias por todo, sabemos que, que Dios lo va a, lo bendice, solo con darle vida y salud, es una bendición, pero, sabemos que, Dios no se queda con nada, y muchas gracias por, por los regalos ok, esas fueron las palabras de Dermi, ahora Luz, bravo, bravo, yo, pues, muchas gracias por los regalos, verdad, por lo que me dieron, fue algo muy bonito, y, pues, por lo que te dio Hilario, también está bonito, Hilario, mira nada más, casi la altura de Hilario, ¿no? sí, ya lo voy a tener Hilario, ok, yo soy Luz, que muchas gracias, por todos los, los regalos que le dieron, y gracias por el pozole que hizo, tía Berta, Dice, y gracias, tía Berta, también, por tu comida tan rica, ok, William, ¿estás preparado William, ya? no, no, ¿todo bien? no, 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 ¿todo bien? sí, ok, ah, miren, lo que pasa es que van a, así, van a decir en el video, que, porque William no le regaló, es que William no iba, no, no sabíamos que iba a venir, Samantha fue la culpable, que dijo que, no me dijo nada, que ibas a venir, no, no hay problema, pues, sabíamos que ibas a venir, pues, ¿verdad? entonces, ah, pero, la ilusión, muy, muy rápido, él, pues ya no, 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 pero él estaba, con su familia, ah, estabas ahí, dice, no, yo voy con ellos, un rato, y ya se vino para acá, no, es muy bien, te lo agradecemos, y que hayas venido, y, pues, aquí ya nos echamos el tequila, ¿verdad? Tuvo rica la comida Exactamente Samatha Muchas gracias Por todo Te amaste a su comida muy rica Y este Por los regalos David, muchas gracias Te agradece Que hiciste la fuerza regalándonos a todos Y muchas gracias Ok chicos Ah pues yo creo que Ya vamos a finalizar con estos videos Ya Nos vamos a despedir También ya voy a llevar a los muchachos a su casa Porque ya son las casas como doce y media Miren como quedo aquí Miren, miren, miren Un relajo así Ahorita Teberta le va a tocar limpiar con las chicas Entonces todos nos vamos contentos con un regalito Que no es de siempre Es como que cada año Nace de hacerlo Pero también podemos hacerlo como ven Elabio también me puede regalar algo Como a mediado del año Ah no es cierto Es broma Entonces nos despedimos con este video Este es el árbol de tía A ver también como se lo Y pues ya sin regalos Entonces Nos vemos hasta el próximo Nuevo video Hasta luego Bye Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo